Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Bien, nuestro congreso se llama Decláralo y sucederá porque Dios cumple sus promesas ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas esta palabra? Híjole, pues yo creo que muchas palabras que me han dado, no promesas que tengo La Biblia está llena de promesas de Dios para nosotros Yo creo que se me vienen a la mente mis versículos favoritos Que al que cree todo lo es posible Y también me recuerda de la necesidad que tenemos de orar declarando las promesas de Dios A veces dice la Biblia que no tenemos porque no pedimos bien Entonces esa frase yo creo que el congreso es súper linda Porque es una verdad que viene en la Biblia de declarar la palabra de Dios Y ver su propósito y sus promesas cumplidas en nosotros ¿Nos puedes compartir una pequeña experiencia de pronto que hayas declarado algo De las cosas que uno dice, bueno Señor yo quería esto, yo quiero tal cosa Y se haya cumplido en tu vida? Yo creo que de las primeras cosas es mi familia Siempre yo crecí en una familia que sabía acerca de Dios Pero pasamos por un tiempo donde mis papás se divorciaron No siempre fuimos cristianos Y yo creo que ver lo que Dios ha empezado a hacer en mi casa Cómo ha empezado el proceso de restaurar mi familia Sus promesas de provisión también Cómo Dios, de verdad, si buscamos primero a Dios Esa es una promesa Todo lo demás viene por añadidura Y a veces como cristianos nos preocupamos por tantas cosas Y es muy cierto que si buscamos a Dios Dios, todo lo demás no lo va por añadidura Antes, durante y después Séptimo Congreso Internacional Decláralo y sucederá 2014 Del 15 al 19 de octubre Iglesia Jesús Rey de las Naciones Carrera Cuarta, Número 72 B35 Barrio Guaduales, Cali, Colombia No dejes que te lo cuenten ¡Vívelo!